Bonita Bonita Motivo de yo quererte No fue tu cara bonita Fue porque me daba pena De verte abandonadita Pagando la culpa era Dicen que las cosas del querer No sabemos nunca como son Nadie las acaba de entender Según dijo el sabio Salomón Mi niña lo mismo es tan fada Que se ríe igual nunca cabe Y luego después es a llorar Sin saber ni el como ni el porqué Eso en el cariño es natural Estas son las cosas del querer Vestido Ponte rosita de malo Ponte rosita de malo Tu peineta Y tu vestido Pa que sea de El semblante De la vida De rocío Ponte rosita de malo Sobran Sobran las explicaciones Yo no te deseo más Sino que Dios te perdone Trabajo le va a costar Música 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 Música